El sitio arqueológico Kiriwa en Osamates y Zaval está anegado a causa de las inundaciones que provocaron las tormentas tropicales y de momento las autoridades del lugar evalúan los daños y las medidas preventivas que podrían tomarse. Afortunadamente los monumentos no han sufrido daños, las instalaciones administrativas y servicios turísticos también están así inundadas con agua y lodo, pero ya las logramos limpiar durante la tormenta ETA y vimos que la afectación no es considerable y con IOTA el nivel de la inundación fue igual y la infraestructura sigue en pie. Un equipo de noticiero, Guatevisión y Prensa Libre logró ingresar hasta este parque, pero únicamente se puede entrar a las áreas administrativas y del museo, mientras que la Acrópolis, en donde se encuentran al menos 17 estelas, aún están inundados el paso hacia este lugar y según Gómez serán expertos en arqueología quienes deberán hacer los trabajos de limpieza en los monumentos, lo que les llevaría por lo menos dos meses. Lo fundamental tiene que ser la delicadeza con que se haga, porque este es un parque de nivel mundial, patrimonio de la humanidad, y entonces cualquier trabajo que se haga lo primero tiene que ser respetar los monumentos y cuidarlos al extremo, porque son la razón de hacer del parque los monumentos esculpidos. El parque ha estado cerrado desde el pasado 5 de noviembre debido a que el agua no baja de nivel, e incluso en algunos sectores como el que conlleva a la Acrópolis, aún corre con fuerza, por lo que los trabajadores del lugar pudieron regresar hasta este jueves. Además, las autoridades analizan la construcción de un canal en el lado oeste del parque, para poder desviar el agua en futuras oportunidades. Con imágenes de Bayron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.